Hay un estudio que dice que en un lugar con más de 23 personas, hay un 50% de probabilidad que dos personas cumplan el mismo día. Y en el mismo lugar, si hay más de 57, la probabilidad es del 100%. O sea, acá hay más o menos 500 personas, tiene que haber 10 más o menos que cumplen el mismo día. Debería. Bueno, ¿alguien cumple el 1 de enero? ¡No! ¡Ya hay 2! ¡Sí, señor! ¡Menos mal! Gracias. Ya me veía hasta diciembre contando. Bien, está comprobado. El único momento en el que fue festejado su cumpleaños fue hoy. El resto de su vida fue ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ah! ¡Chupalados pelotas! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ay, mi lindad! ¿Regalo? Sí, yo te regalo en Navidad, pendejo. El pedo o la flatulencia psicológica. Si vos lo pensás y lo mentalizás, no sale o lo que... O lo largás. ¿Vos decís que si yo lo deseo con toda mi alma me puedo tirar un pedo en este momento? Pero es lo más divertido del pedo, es el ruido, creo. ¿Estás en una reunión o en el trabajo? Ahora estoy en el trabajo. Y también es una reunión. O sea que si yo quiero... ¿Alguien quiere...? ¿Los del 1 de enero? ¿Alguien? La jirafa hembra le orina en la boca al macho para enamorarla. No me da la geometría. Porque encima las jirafas para tomar agua, ya para tomar agua tienen que hacer así. Porque no pueden doblar mucho el cuello. Y cuando vuelven hacen... Vean un video de una jirafa tomando agua. Para el pis debe ser re incómodo. Me imagino a la hembra como... Che, hace esta que... Que tengo un secretito. Te vas a enamorar. Fíjate lo que te digo. Mirá que me cuesta mucho volver a levantarme. Decime, decime antes. No, es un... Pero además como apuntan también. Bueno, está bien. Yo me enamoraría. Eso soy fácil. Lo estuvimos investigando bastante. Me encanta. 20 millones de ñomos de jardín en Alemania. Y son 83 millones. O sea, cada cuatro personas hay un ñomo más o menos. O sea, papá, mamá, dos hijos y un ñomo. Tres hijos. Papá, mamá, dos hijos y un ñomo es la familia promedio alemana. Tiene que haber un nombre. ¿Viste que en alemán siempre hay un nombre? Hay una palabra larga que indica... No será un hijo, pero mirá qué bonito es ese que le queda a ese bonete. Así se dice el fenómeno que acabás de describir vos. Eso en alemán. ¿Alguien sabe alemán? ¿Cómo se dice lo que acabo de decir? Los delfines en realidad son muy malos. Violan a las hembras. Sí, sí, sabía. Sí. Como los rugbyers. Cuando están en manadas son malos, ¿o no? Igual no es como los rugbyers. Los rugbyers no respiran por acá. Como estamos a todos en la misma bolsa. La copa de champagne. Mi boca ancha tiene esa forma por el tamaño del pecho de María Antonieta. Es tipo así, mínimo. No, no, menos. Menos. Bien chiquita. Ah, ¿de la teta? De la teta decí. Yo pensé que del pecho, del tórax. Mirá qué inocente que soy. Ella tenía un morbo con meterse las copas en la teta. Y no, esta no me entra. Bueno, vamos a hacer una que te entre en las tetas. María Antonieta, dale. Tomata, brindá, dale. Más. Antes en las guerras. Antes en las guerras. Por suerte ahora no hay más guerras. Usaban las dentaduras de los muertos para hacer dentaduras postizas. No veo ninguna falla en esa lógica. O pará, no estoy muerto. No importa. Estoy durmiendo. El general le duele la muela. Está muy bien, sí. Y con la piel podían hacer un mochila. Los astronautas en el espacio no pueden llorar porque las lágrimas no fluyen por la gravedad. ¡No! Como están súper angustiados. No puedo sacarlo de adentro. El psicólogo ahí, bueno, tratando de anotar y no le anda la virome porque la virome también necesita de gravedad. No puedo tomar nota así que no sé qué hablamos en la sesión pasada. Pero bueno, tomá un pañuelito. Tiene el casco así sonándose en el vidrio. Se limpia así el vidrio del casco. Van a estar en casco adentro. Por eso llora. En los 70, Playboy sacaba revistas para ciegos en braille. ¿Pero para ciegos eran las notas o también las fotos? No sé si se volvía a decir. ¡Ay! ¿Cómo que...? Eran así de altas las revistas. Imaginate un ciego con una mano. No. Era como... Se tenía que acordar. Y cuando vuelve a tocar era tipo una publicidad de cigarrillos con un cowboy. Era como... ¡No, no, no! ¡Dónde está la teta! ¡No, no, no! Y se fue con un cowboy. Todas las personas tienen 12 edades en un año menos los que cumplen el 1 de enero. ¿Qué se siente? Los aplaudimos recién, pero... No saben lo que es tener 12 edades en un año. Está re triste el chavo. Bueno, pero por lo menos corroboré la primera parte de los datos. Pará que acá están acá muy... ¿Qué no entendés? ¿Los edades en un año? ¿Cuándo cumplís años vos? El 28 de diciembre. Casi por un par de días, ¿eh? Te lo voy a explicar porque vos vas a poder disfrutar de las virtudes de cumplir el Día de los Inocentes. Desde el 1 de enero hasta el 28 de diciembre tenés 20 años. Ay, gracias. De nada. Y el 28 de diciembre cumplís 21. Entonces, del 28 al 31 tenés 21 años. Tuviste la primera parte del año 20 y la última parte 21. ¿Entendiste? Se tapan acá. Los romanos se enjuagaban tipo buche con su propia orina. Ok, era como... Tiraban el colgate plaques. Llenaban el envase de pis. Nada como el gusto a orina en... Claro, así conquistás a una jirafa. Los romanos les gustaban mucho las jirafas. Se necesitan 250 litros de agua para hacer un litro de Coca-Cola. Ahora sí, supongo que es para regar la plantación de mierdas que se necesita para hacer un líquido negro con gas que si no lo tomás frío, tiene gusto al infierno. Para mí, es una joda la Coca. La Coca... Un chabón hizo tipo el elemento que menos un ser humano se metería en el cuerpo y lo hizo tipo lo más adictivo del mundo. Chicos, tomen agüita. Tomen 250 litros de agüita. Porque además tomás más agua, te hace mejor en los riñones, podés hacer mejor pis y vas a tener unos buches que te cambian el día. Los romanos... Ah, ah, viene con... Se estudiaron en la unidad de esta. Sí. Los romanos en los baños públicos compartían todos un mismo palo con una esponja en la punta con la que se limpiaba el culo. Era como... Tuki-tuki. Si lo haces, buen hombre. Gracias. Está bien. No sé por qué lo ponían en un palo. Ya de la mugre estaba, ¿verdad? O sea, no te limpiaste. Transferís caca ajena. Si todas las personas fuéramos del tamaño de un átomo... Si todas las personas fuéramos del tamaño de un átomo y hace así... Yo creo que es un toquecito más chiquito. Todos caberíamos en la punta de un alfiler. Sería muy aburrido porque no hay nada en la punta de los alfileres. O sea, como si entramos, ya lo probamos. Y ahora... Yo solo sabía achicar, ¿no? Ahora... Tengo hambre. No sé qué es grande. La comida ahí está lejos. Estamos en la punta de un alfiler. El puente pacífico de Palermo... Se llama así porque en algún punto querían hacer que el tren llegue hasta el Pacífico y nunca lo terminaron. ¿Hasta el océano Pacífico? Hasta Chile. Y creo que no contemplaron la cordillera, ¿no? Empezaron a hacer las vías así... Era verdad lo de San Martín, ¿eh? Pacífico se llama. Pacífico. En honor a lo que no vamos a hacer nunca... ¿Existió ese tren? ¿Existió? No, existió, pero llegaba hasta Caballito nada más. ¡Argentina! ¡Argentina! En Caballito estaban chochos, claro. En Chile estaban ahí en la estación como... Una persona pierde en toda su vida aproximadamente 20 kilos de piel. ¿Usted? Sí, porque no me viste a mí el verano pasado que... Me mandé una siesta en Chapalmalal. Yo perdí los 20 kilos de piel a la otra noche. Me hice una muda de piel entera. Había un yo en la cama entero. Hace poco se descubrió que el sable de San Martín no es de origen inglés, sino que es como árabe, porque está hecho de acero de damasco, una técnica que usaban hace mucho los árabes. ¿Y qué? ¿Y se pensaban que era...? Que lo compró San Martín en Inglaterra. Y por ahí él también se pensó que lo compró en Inglaterra. Y era trucho. ¿Viste? Cuando te compras unas zapas y te viene la copia china, es como... Por eso eran baratas. Y el sable le preguntaba, ¿y el sable dónde? No, este es posta. Y todo. Lo tenía siempre guardado. El sable era marca Adadas. Cuatro líneas tenía. En el siglo XIX, en Europa, en algunas partes, era ilegal el suicidio. Y el castigo por hacerlo, por intentar hacerlo, era mandarte a la orca. Es un beneficio. Es como que el castigo por robar un banco es darte un millón de dólares. Tipo, no robes el banco. Tomá esta plata. Era como, ni siquiera tenías que gastarte en matarte. Me voy a matar. Me voy a matar. No, lo tomamos a matar. Uy, qué garrón. El 80% de los pilotos de aviones del mundo dijo que alguna vez, en un vuelo, que cuando se despertó a la siesta, el otro piloto también está durmiendo. No quiero que le hagan esa pregunta a los choferes de micro. Porque no hay piloto automático de Chevalier todavía. De Ruta Mar. Por eso el copiloto del avión tendría que irse bando mate. Yo creo que ahí sería un poquitito más. Es muy bueno. Estamos al lado durmiendo y como... El piloto automático, no, tranca. Yo me manejo. Quiero que me cuenten ustedes formas originales que tenían sus papás de retarlos. Amenazas originales. ¿Se acuerdan de alguna? A mí me decía que me iba a hacer oler el culo. ¿Te iba a hacer oler el culo? Pero tipo, ¿así? O así. O así. ¿Ella o algo? ¡Ah, a ella! No vino hoy tu mamá. Te voy a hacer olerme el culo. Es un montón. ¿Y te lo dijo alguna vez adelante de tus amiguitos? No. Ah. Vos lo dijiste adelante de tus amiguitos. Nunca lo cumplió. No, no te acordarías. No creo que te acordarías. Vení a la señora a limpiar la casa. Limpiaba el inodoro. Me decía que no podía entrar porque tiró la bandina y me iba a quedar pegada en el inodoro. Y vos como, más... Tiró la bandina, no la gotita. Está bien, era para que no mees un rato. Ese es el único momento en que el inodoro está limpio cuando le tiran la bandina. Dejame aprovecharlo un rato. Te vas a quedar pegada. Es buenísimo. Tipo, el sustento científico de ese reto, te la debo. Si no juntaba la caja de la perra del jardín, me la ponía en mi cama. Pero eso es mala, porque ya la está juntando ella. Ponela en la basura. O sea, si es que la juntemos dos personas. No es que ella no la juntaba. La juntaba y la ponía en tu cama, que además lavaba ella después la sábana. Perdíamos todos ahí. La perra estaba como... La próxima acaba en la cama directo. Cortemos el intermediario. A mí no me dejaban andar descalzo, entonces agarraba y me volvían los pies en diario. Está medio bueno eso. Como unas alpargatas que tienen noticias. No te aburrís nunca. Envolvamela con los chites de la parte de atrás. Con el yo, Matías. Agarraba en nuestra silla con la soda y empezaba a tirar sifonazos. Con la soda, pero tirar sifonazos o sifonazos. Sodazo o sifonazo. Sodazo. ¿Te tiraron unos chorritos de soda? Está bueno porque pica un toque la soda. Es agüita crocante. Mi abuelo lató a mi mamá a un árbol. Ok. ¿Con alguna finalidad? Había hecho quilombo. Porque no se vaya lejos. Lató como un perro a largo. Lató como un perro a largo. ¿El tipo de acá lató? No, no sé. Porque lo que no tiene el perro son los pulgares oponibles para ser así. Supongo que la ató así. Yo la hubiera atado así. Era una criatura. Como corresponde, ¿no? Todavía es una niña de 5 años y tenés una soba y un árbol. Y le das un par de vueltas. Con correa. Con correa. ¡Ah! ¡Ah! Bien, bien. Humillación además de inmovilizarla. Tenía cierto radio de movimiento. Cierto radio. ¡Ah! Como que podía. ¿Cómo que podía? Mi abuelo lo bajó a mi tío en el medio de la ruta. ¡Como un perro! ¿Lo bajó y siguió? Incluso cuando no lo vimos con el espejo retrovisor, ahí volvió. Claro. Qué humano el abuelo. ¿Y qué? ¿Y tu tío tipo llorando? Sí. Dice que había empezado a caminar. Volviendo a la casa. No, chabón. Ese es tristísimo. ¿Lo habéis hinchado las pelotas que debía estar tu abuelo? Estamos yendo de vacaciones. Nos llevamos al atalaje y ya me tenés las dos pelotas que aprietan el embrague. Dale, pendejo. Gente, buenas, gracias. Muchas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!